Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y el día de hoy reunimos las esferas del dragón para revivir al Samsung Galaxy Note 8 ¿Valdrá la pena comprar este dispositivo en pleno 2020? Si quieren saber la respuesta, quédense en este video Bienvenidos al primer episodio de ¿Aún vale la pena comprarlo? ¡Sal de ahí Shenlong! ¡Y concédeme mi deseo! ¡Suscríbete al canal! Dos cámaras y al lado de estas dos cámaras tenemos ya el lector de huellas dactilares Además este está hecho de materiales de construcción bien premium como es el cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera Y ya los bordes de este están hechos de metal Este no fue la excepción en cuanto a resistencia ya que viene con certificación IP68 contra agua y polvo Y lo podemos sumergir a 1.5 metros por 30 minutos Como estamos hablando de un Samsung Galaxy Note Este también viene con su respectivo stylus que nos facilita muchas cosas a la hora de realizar un apunte O también navegar por la interfaz del dispositivo Entrando ya en detalles mucho más técnicos Este teléfono viene con una pantalla de 6.3 pulgadas Con tecnología Super AMOLED y resolución Quad HD Plus Y yo personalmente como pueden ver en pantalla tuve la oportunidad de probar este dispositivo Y a día de hoy es una pantalla que nos puede ofrecer una muy buena experiencia a la hora de jugar o consumir también contenido Y también la pantalla de este dispositivo está protegida por Corning Gorilla Glass 5 Hablando ya sobre las cámaras de este teléfono Como les dije anteriormente en la parte trasera tenemos una doble cámara Tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles y luego un sensor telefoto de 12 megapíxeles El cual nos ofrece un zoom óptico 2X Ambas cámaras vienen con autoenfoque y también con estabilización de imagen óptica Además este es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y ya si nos dirigimos a la cámara frontal tenemos también dos sensores Un sensor wide de 8 megapíxeles con autoenfoque Y también un sensor de 2 megapíxeles dedicado al escáner de iris Que es uno de los puntos característicos de este teléfono Y además la cámara frontal de este teléfono es capaz de grabar video en 1440p a 30 fotogramas por segundo O sea a nivel de cámaras este teléfono si que está muy bien equipado Ahora bien amigos ya hablando sobre el apartado de la batería Que en ese momento si que generó un tanto de desconfianza Ya que como ustedes saben antes del lanzamiento de este dispositivo El Note 7 presentó sus difíciles situaciones en cuanto a este apartado El Samsung Galaxy Note 7 presentó en su momento un significativo crecimiento en el apartado de la batería Ya que teníamos una de 3500 mAh Pero en el caso del Samsung Galaxy Note 8 A causa de todas las tensiones y también problemáticas Hubo que recortarla un poco Y en este tenemos una batería de 3300 mAh Con carga rápida de 15 watts y también viene con carga inalámbrica Ahora bien amigos ya hablando sobre el punto que más nos interesa Que son los internos que trae este dispositivo Este viene con el Exynos 8895 de 10 nanómetros Y ya la versión para Estados Unidos y también China Viene con el Snapdragon 835 de 10 nanómetros Pero una pregunta que de seguro va a pasar por sus cabezas Y es cual es el equivalente a nivel de chip del Snapdragon 835 y del Exynos 8895 Y es nada más y nada menos que el Snapdragon 765 Que es un chip de celulares gama media, gama media alta Como pueden ver la puntuación está un tanto equilibrada Pero aún el Snapdragon 835 y el Exynos 8895 están muy por encima Pero realmente estos chips nos van a ofrecer una muy buena experiencia A la hora de jugar actualmente Hablando ya sobre la memoria Este teléfono viene en 3 distintas versiones Tenemos una con 64 GB de almacenamiento interno con 6 de RAM 128 GB de almacenamiento interno con 6 de RAM Y la última es la de 256 GB de almacenamiento interno con 6 GB de memoria RAM La memoria de este teléfono es UFS 2.1 Y ya hablando sobre las características extras que trae este Galaxy Note 8 Este viene con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Tiene puerto USB tipo C Y como les mencioné anteriormente Tenemos distintos sistemas de seguridad biométricos Ya sea escáner de iris Lector de huellas Y también reconocimiento facial Además este se destacó también por ser compatible con Samsung DeX Y poder utilizarlo como si fuese una computadora Y bueno ya hablando sobre uno de los puntos más importantes Que debemos de destacar Y que de seguro les va a preocupar a muchos de ustedes Y es que lamentablemente el Galaxy Note 8 Al igual que el Galaxy S8 No van a recibir actualización a Android 10 Dicho por la misma Samsung Así que debemos de tener claro que este Samsung Galaxy Note 8 Que pensamos comprar Solo va a tener Android 9.0 Pie Y va a continuar recibiendo parches de seguridad Ahora mi gente ya hablando sobre los precios El Samsung Galaxy Note 8 se encuentra actualmente En tiendas como Amazon e eBay En un rango de 250 a 350 dólares Un precio que sí que está bastante económico En comparación con el precio que tuvo este teléfono en su salida Estamos hablando de que el Note 8 salió a un costo de 950 dólares Y como pueden ver en pantalla A este teléfono lo podemos comprar completamente nuevo En Amazon a un costo de 340 dólares Y ya si lo queremos comprar refurbished o restaurado Ronda los 250 a 280 dólares Ahora bien ya la última pregunta en esta ocasión Y es ¿Vale realmente la pena comprar el Galaxy Note 8 en este año 2020? Mi respuesta es simplemente sí Es un teléfono gama alta Así de a finales de 2017 Pero por todas las características que vimos anteriormente Es una considerable opción Estamos hablando de resistencia al agua Buena potencia que se puede comparar con la de un gama media Gama media premium actual Una excelente pantalla Y también viene con un buen sistema de cámaras Pero la única situación que se nos puede presentar Es en el apartado de la batería Ya que yo que personalmente tuve la experiencia de poder probar al Note 8 Y también al Samsung Galaxy S8 Plus Durante un buen tiempo La autonomía de la batería de estos realmente no ha sido tan buena En cuanto a mi experiencia Pero por todo lo demás Realmente sí que vale la pena comprar este dispositivo Y bueno gente Esto ha sido todo por esta entrega del día de hoy Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo Sus opiniones sobre el Samsung Galaxy Note 8 ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena o no? No se olviden de dejar su like, compartan y suscríbanse En este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido Sobre el fascinante mundo de la tecnología Así nos vemos en una próxima ¡SUSCRÍBETE!